Muchas gracias, señora Presidente. Muchísimas gracias, señoría. Buenos días. Señor Fernández Marugán, usted ha tenido y auguro que va a tener muchísimo trabajo, y un trabajo muy difícil. Y tan solo tiene que mirar aquí el hemiciclo para corroborar lo que le digo. Nunca en esta Cámara ha tenido sentado en sus escaños a tantos enemigos de España. Proetarra, progolpista, separatista, comunista y lo peor de todo, que tenemos al Grupo Socialista apoyando y apoyándose en ello. Por lo tanto, va a tener mucho trabajo. De hecho, el informe del año 2018-2019 así lo recoge y lo voy a acreditar con lo que voy a comentar luego. Quiero destacar también, como les dije en su momento y no tuve respuesta, aunque imagino la respuesta que tendría a la pregunta que le dice la comisión, que resulta algo extraño que en el año 2019 tengamos casi un 20% de aumento de las denuncias en el Defensor del Pueblo con respecto al año 2018. Sin embargo, teniendo casi un 20% de denuncias más, las actuaciones e investigaciones del Defensor del Pueblo llevadas de oficio se reduce a casi la mitad. Poco más que añadir. Lamentamos también que la comparecencia en la Comisión del Defensor del Pueblo actuara simplemente como un cronista oficial del Gobierno socialcomunista, aportando lo acontecido en estos dos años y nos privara la libertad de poder tener esa información sobre lo que está aconteciendo en estos momentos, en la mayor crisis social, sanitaria y económica que está teniendo en España en estos momentos, puesto que si dentro de un año o dos años su sucesor expone lo que está pasando ahora, realmente poco podemos hacer. Y centrándome en el informe, uno de los puntos que usted ha tocado ha sido el tema de la inmigración. Ha apuntado que la población inmigrante es la tabla de salvación demográfica y económica de nuestro país. Efectivamente, así es. Esas conclusiones vienen a confirmar lo que defendemos desde Vox. Cuando la inmigración es legal, es beneficiosa para España. Y en el informe recoge también que con esa inmigración es ilegal, a través de las mafias de tratas de personas, crean problemas, problemas que están reflejados en el informe que se ha expuesto del año 2018 y 2019. Es curioso también que los partidos que más levantan la bandera a favor de la inmigración ilegal son los mismos que persiguen a cualquier ciudadano de España, de Andalucía, de Extremadura, cuando van a sus comunidades poniéndoles problemas, trabas con la lengua, la persecución del español. Incluso los amigos de los proletarras de Bildu hasta llegaban a asesinar a nuestros familiares para que no estuviésemos en el país vasco. Y ahora levantan la bandera aquí que están a favor de la inmigración. Ya sabemos por dónde van. En otro punto del informe usted destaca también que viene a justificar la denuncia que he hecho al comienzo de mi discurso. Me refiero a las numerosas denuncias por la instalación en edificios públicos de Cataluña de símbolos ideológicos, antidemocráticos y antiespañoles. Hace especial mención a los espacios públicos de la Generalidad de Cataluña como son los centros escolares y los ayuntamientos. De hecho, usted, señor Fernando Barugán, dice textualmente que en Cataluña se está produciendo un adoctrinamiento escolar vergonzoso. Y frente a estas denuncias no pasa nada. No pasa nada porque las denuncias del defensor del pueblo chocan frontalmente con los intereses de los socios de Sánchez. También hizo usted referencia sobre los problemas que tienen las personas mayores y hoy lo ha recordado aquí. Hice especial énfasis sobre el problema de la soledad que viven nuestras personas mayores. Y créame, creo que es un problema que tengamos a las personas que más se han sacrificado por ese estado de bienestar que hemos disfrutado, que más han trabajado por ello, que se sientan solas. Y es muy triste, ese es el fracaso de esta sociedad. Pero si es triste que esas personas se sientan solas, más triste es que miles de ancianos hayan muerto en la soledad gracias a la inteligente actuación de este Gobierno socialcomunista. Y de eso usted nada ha dicho. Y como tengo poco tiempo voy terminando haciendo referencia a muchas de las recomendaciones y denuncias que usted hace, que se puede resumir la desigualdad del trato que hay hacia los españoles dependiendo de la comunidad en la que viva. Tratos como respecto a la ayuda en la atención sanitaria, educación, ayuda económica, etcétera. Pues mire, este tipo de problemas lo va a seguir teniendo ahora y en adelante. Porque si usted lo que pretende es que se aplique el artículo 14 de nuestra Constitución para que todos los españoles seamos iguales ante la ley, le tengo que decir que las políticas que emanan de esta Cámara están condicionadas por los partidos que están contra los españoles. Por lo tanto, esos problemas se mantendrán. Y, de hecho, si seguimos alimentando a quienes quieren romper España, la institución del defensor del pueblo de España tiene fecha de caducidad. Gracias.